buenas hoy voy a comentaros mi experiencia con el final fantasy 8 remasterizado de acuerdo tengo la versión para playstation 4 vale decir todo lo que voy a comentar es basándome en esa versión no he tocado la versión de nintendo suite no he tocado la versión de pc es decir que yo no sé si lo que voy a comentar afecta para bien o para mal de la misma manera a aquellas versiones de acuerdo dejo por aquí un gameplay por si no habéis visto imágenes del juego que yo creo que sí pero bueno para que os hagáis una idea conforme voy comentando algunos detalles bien yo me había comprado ya anteriormente los final fantasy 7 y 9 remasterizados y bueno la verdad que disfruten mucho de aquella experiencia porque final fantasy es una de mis sagas favoritas aquí ya era dorada de la playstation primera de verdad la recuerdo con mucha nostalgia con mucho cariño son juegos y de hecho incluso el 8 que comentaba en el vídeo anterior sobre mi top 5 de final fantasy comentaba sobre ese juego que siempre fue un juego que vale lo considero una obra maestra es un pepinazo de juego muy adelantado incluso a su época con todo lo que habíamos visto ese juego se ve incluso enorme para su momento pero a mí siempre me ha resultado en el más indiferente de todos no termino de conectar con los personajes la historia me da un poquito igual y aún así digo venga le voy a le voy a dar una nueva oportunidad en esta versión remasterizada además que bueno ya me había pasado los otros dos de hecho en el 7 me conseguí el trofeo platino y dije venga vamos allá y vamos a probar este también y bueno la verdad que el juego vamos a ver el juego no lo han tocado es decir bueno no lo han tocado quiero decir no vais a encontrar añadidos no vais a encontrar nuevas líneas de diálogo no vais a encontrar digamos una nueva historia por algún lado no no termina de tener absolutamente nada nuevo vale leí por ahí que había sido que una de las misiones para conseguir de hecho el trofeo platino si era una novedad lo que pasa que yo no la recuerdo así que no sé si es verdad pero es una misión una misión ultra secundaria que no tiene historia alguna y bueno me he conseguido el trofeo platino de este juego no es excesivamente complicado es básicamente conseguir todos los guardianes de la fuerza todas las invocaciones vaya y bueno también no dejarte las revistas esas que te puedes ir consiguiendo por el camino hay muchas que son perdibles también pues tienes que hacer alguna que otra misión secundaria derrotar a ante omega que es una barbaridad de dicharraco y bien pues lo dicho el juego es básicamente lo mismo no va no vas a perderte si te conoces el juego es simplemente han remodelado los personajes los escenarios ya no no le he terminado yo de ver mejoría ninguna creo que es un rescalado incluso le veo alguno que lo han difuminado demasiado es decir los personajes principales con los que vas moviéndote los ves muy bien hechos vale pero en los escenarios en algunos momentos sobre todo en las ciudades te da la sensación de estar flotando sobre ellos no parecen que el personaje y escenario estén en una misma dimensión digo que es una sensación que me da veces vale gráficamente lo han mejorado en ese sentido todos los personajes ahora tienen cara no son un montón de píxeles y puntitos el pelo no son un montón de cuadraditos raros y bien hasta ahí pues ok el remasterizado que se quejaban algunos de cierto tipo de censura tal y igual porque hay una invocación de una sirena la que la tapan un poquito más yo lo veo un detalle que es que no merece ni ser comentado que queréis que os diga alguien se ofende pero es que es un detalle de nada de absolutamente nada vale el juego al igual que aquel final fantasy 7 y 9 que salieron también en sus versiones digitales que a esos no lo llamaron remasterizados aunque bueno alguna mejora gráfica así que tiene especialmente 9 los diseños de los personajes yo lo veo un poco más pulidos de los que los veía en playstation por supuesto a esos no lo llamaron remasterizados a este sí y eso es algo que no sé no sé muy bien si el remasterizado este lo han puesto un poco para tener tirón no lo termino de entender que si está remasterizado pero porque al 9 no lo llamaron remasterizado porque siendo literales remasterizado está pero en fin hay un par de cosas de hecho que no me gustan un pelo no me gustan un pelo el juego durante algunos momentos le da por fundirse se queda muerto juego ya te tienes que salir al menú principal de tu consola y lo tienes que cerrar en playstation 4 así me ha pasado el juego ya os digo tenía yo una partida que estaba hinchándome a farmear venga vamos a subir niveles a los personajes y tal y en un momento dado fuera no pude guardar la partida no pude hacer absolutamente nada fuera se se quedó colgado otro momento que cuando está que el festival de la bruja al final de lo que es el disco 1 más de lo mismo cuando ya había visto unas cuantas animaciones y tal estoy a punto de llegar a un punto de guardado fuera de verdad alguna gente decía oye a ver si este juego no le han corregido ciertos bugs que le dan cierto encanto no sé qué no sólo no han corregido muchos de los bugs que tenía el juego porque algunos me los sabía de memoria y siguen estando sino que tiene fallos nuevos yo insisto cuando digo que final fantasy 8 a mí nunca me ha llamado especialmente la atención pero es que una obra de este tipo no la puedes tratar así no puede ser no puede ser que tres consolas tres genera tres generaciones de consolas después ese juego sigue teniendo fallos y le añadas otros nuevos me lo podéis explicar es que no tiene sentido alguno no tiene razón de ser que eso pase de hecho hay otro detalle en el que me he fijado que es que el juego sigue teniendo como parones de los vamos a ver cuando en su momento jugadas a este juego era una playstation primera era una consola nueva no podía tirar de tanto gráfico pues cuando había cinemáticas se iba como a trompicones vale sigue pasando en una playstation 4 sigue pasando alguno me dice no es que es para que no pierda un poco el encanto del juego y tal no lo han hecho por eso y lo sé porque en la famosa escena de baile entre es cual y rey no a fijaros si no han prácticamente tocado nada que al ir tan rápido se supone como la consola rinde mejor la música va descoordinada de la imagen en ese a en esa escena famosa la música coordinaba perfectamente con los movimientos que hacían los personajes el movimiento de baile sé que hacen en el tramo final cuando es cual deja de hacer el patoso y ya se coordina un poco con rey no a pues tenía unos acordes musicales que iba justo con eso pero aquí como la imagen va más rápido pues se adelanta la música que va sonando así que que no me digan que es para mantener la esencia porque en ese sentido y eso es un detalle eso eso es un detalle que puedo pasar por alto pero es que es todo el juego se descoordina completamente conclusión el final fantasy 8 remasterizado ya le pueden ir instalando unos pocos parches digo para quienes quieran tener una obra pues digamos sin fallos que no es tan complicado es un juego de playstation 1 no puede ser que una playstation 4 el juego tenga más errores y encima la música se descoordine con la imagen que de verdad una composición musical como la que tiene ese juego no te la puedes cargar de esa manera porque esa música se compuso para coordinarla perfectamente con los personajes con lo que pasaba en pantalla sabor agridulce con este juego que a ver me lo he pasado muy bien no deja de ser el juego que era no deja de ser esa pedazo de obra maestra y de hecho me saca el platino porque estaba muy entretenido con el juego y digo voy a hacer todo lo que se pueda en este juego y me lo he conseguido salvo alguna que otra partida porque llegó un punto en el que se me colgaba muchas veces el juego que fui guardando partidas aparte y me acabó sirviendo para lograr ese platino porque me había dejado alguna cosa ya que era perdible me vino bien pero por un fallo y eso no termino yo de entenderlo me gustaría que si lo habéis jugado opinaréis al respecto y que si no pues bueno que dejaréis vuestras impresiones sobre lo que he comentado y que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo un saludo